¡Vaga! ¡La cara! ¡La gente es tigre! ¡La verga, gente! ¡Las chapapas y la verga, puto palo! ¡Esto es la barredora, culeros! ¡Esto es la barredora! ¡Esto es la barredora, verga! ¡Esto es el tigre, hijos de sus putas! ¡Vamos a la muerte, cabrón! ¡Esto es el tigre! ¡Esto es la barredora, güey! ¡Va, va, va, va! ¡Que se vean las papas! ¡Que se vean las papas! ¡Pura gente del tigre! ¡Pura gente del tigre! ¡Pura el empulero! ¡Puro huevo! ¡Puro huevo! es la barregora hijos de la verga, a ver muy chingones, muy chingones me salen, a ver la gente del tigre la gente del tigre pura gente del tigre, la verga puto a ver, quiero ver la tuya, la tuya, la tuya quiero ver, quiero ver a ver, esta es la barredora hijos de la verga, esta es la barredora echa la, 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 echa la que vean, a ver quién se van a topar a la verga, al pendejos, a ver qué tan verga son a ver, ahi esta, ahi esta, con eso